La comisaria Vestager nos decía recientemente que se había dado de baja de algunas redes sociales porque además los datos personales tenían valor para algunas empresas que las utilizaban y que nos tenían que pagar cuando las proporcionábamos. ¿Crees que en el futuro vamos a avanzar en esa línea? Bueno, ya existen en las noticias que en la agencia manejamos por el propio objeto que tenemos, en la Agencia Vasca de Protección de Datos, ya existen empresas que te dicen que ya que van a utilizar tus datos, véndelos tú y ofertan el que si das datos sepas para qué se dan. Bueno, yo creo que además como en las redes los mensajes tienen que ser por definición cortos o existe un cierto desencanto social también, la idea de comunicar es comunicar agresivamente, quejarte, basta que tú pongas una cosa para que te contesten. Entonces yo creo que desde mi punto de vista te amarga la existencia y estoy con la comisaria, el hecho de que siempre se opine negativamente, rápido, de un brochazo, no me parece que es bueno y cada vez oyes más de gente con una cierta fama que dice, oye, temporalmente descanso de esto, aunque a la vez sea bueno para mi trabajo el tenerlo. Yo creo que la reacción de ira, de descalificar todo corriendo en las redes se da con mucha más facilidad que en la vida normal, en lo analógico. Vamos a decir, entonces me parece que es una buena terapia el decir, no lo utilizo. De hecho, hace poco yo oía unas declaraciones que sonaban a cínicas de algunos de los dueños, fundadores de las grandes empresas de comunicación o de utilización de los datos, en el que decía que él ha mandado a sus hijos a centros escolares donde no se usan para nada ordenadores porque no quiere que a sus hijos les vayan orientando la mente. Y dice, bueno, pues ser conscientes de que eso es así y que es bueno que tu hijo sea nativo digital, pero que a la vez le dejes que también interactúe y que no se deje guiar solo por lo que le salga en las redes, que hay más cosas y que de otras fuentes puede aprender o practicar. Todo tiene sus riesgos, pero yo a mí más me sorprende la histeria o la rapidez con la que se descalifica una opinión y en un minuto ya tiene siete que están en contra de saber, si no te hago tiempo ni a pensarlo. Y además muchas veces es una frase que surge de la espontaneidad de ese momento, ni siquiera quiere decir que ese sea el pensamiento de la persona concreta, pero que puede ser divertido, dices, qué ingenio tienen algunos, pero otras veces dices, y qué mala leche. Sí, además que van marcando tendencias y hay que ser prudentes. Un caldo de cultivo social muy agrio, me parece a mí.